¿Qué es la ONU? Y vamos a que esto cambie porque cuando tienes un niño, teniendo otro niño, se termina la infancia, acaba todo un proceso que debería ser natural en cada niña que es vivir y disfrutar plenamente de su infancia para comenzar a ser madre cuando no está preparada ni física, ni psicológica, ni emocionalmente. Esta ha sido una lucha que los diferentes gobiernos han tenido y han tomado como parte de la agenda, de hecho, para que nuestro país bajara de los indicadores de ser uno de los países de más embarazo en adolescente en nuestra región. En la región estábamos liderando esa data y, de hecho, organismos internacionales, la UNICEF, Visión Mundial, Plan Internacional, una serie de instituciones, Save a Children, una serie de instituciones que trabajan con niños junto con Naciones Unidas, con el gobierno de la República Dominicana, han implementado una serie de programas tendentes a la reducción del embarazo en adolescente y disminución, de eliminar esa práctica de manera total. Una de las... el sello, digamos, más grande de todo esto fue a principio de la gestión de Luis Abinader cuando en el Congreso de la República, y eso también fue liderado por el diputado José Horacio Rodríguez y otros legisladores que han estado también comprometidos con el tema, cuando se propuso la eliminación, la prohibición del matrimonio infantil, porque nuestro Código Civil establecía el matrimonio infantil, pero no solo el Código Civil, sino también la Ley 6999, si mal no recuerdo, que es la que rige los actos del Registro Civil de la República Dominicana, que tenía que ver con la Junta Central Electoral. Entonces, cuando se propuso esa modificación al Código Civil, entonces ahí entró la discusión de que no solo es el Código Civil, sino también el régimen que rige a las oficialías del Estado Civil, que era donde daba facultad que una menor de edad emancipada, como normalmente se asumía, o cuestiones por el estilo, pues se permitía que tuviesen una relación o se registrara ese matrimonio. Pues afortunadamente, a principio de 2021, si mal no recuerdo, se eliminó esto del ordenamiento civil de la República Dominicana. A la par con eso, entonces se suman los esfuerzos que han estado haciendo los diferentes organismos en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, porque si algo sí se ha entendido que es un tema nación y las diferentes dependencias del Estado Dominicano, junto con los organismos internacionales, han trabajado esta materia. Y hoy, vuelvo y les digo, el periódico Listín Diario trae esta nota, que también figura dentro del registro de la ONU, que justamente lo busqué súper rápido, pero primero vamos a abrir esa nota del periódico Listín Diario, que trae en resumen el tema de los embarazos en las adolescentes y cómo la República Dominicana ha tenido esas transformaciones. De manera puntual, el Listín hace referencia a un elemento que es muy grave, porque aún teniendo esas cifras de que tenemos 156 niñas entre 9 y 13 años de edad, que se convirtieron en madres, es decir, que dieron a luz en el año 2023 o en el año 2022, porque este anuario recoge los datos del 2022, esto representa una reducción de la data. Si bajamos un poquito, comenzando para que la gente pueda ir leyendo la nota junto conmigo, esta nota es de Melani Cuevas, dice que en 2023 se registraron 18,545 alumbramientos, sería en el 2022, porque el anuario, si bien se publica este año, recoge los datos del 2022. Entonces, la data recogida hasta este momento con relación a las niñas, porque es un tema de las que se convierten en madres, que van de 9 años hasta los 13 años de edad, representan 15 alumbramientos, es decir, menores de 9 años y 11 años de edad han tenido 15 alumbramientos y 122 partos de menores de 13 años de edad. Luego, las niñas de 14 años de edad presentaron 506 alumbramientos. Ustedes se podrían estar preguntando cómo una niña de 9 años de edad se convierte en madre. Podemos bajar aquí un momentito para explicar esto. Normalmente, la etapa de menstruación de las mujeres, la edad regular son los 12 años. Las niñas a partir de los 12 años, pero 12 años es la edad promedio de que puedan ver su primera menstruación. Sin embargo, hay factores que tienen que ver propiamente con las niñas, su organismo, sus hormonas, que han permitido que un número de niñas a partir de los 8 años también puedan ver su primera menstruación. Y esos son los casos de las niñas que ya a los 8 años están formadas, que tienen senos y que entonces ya ven su primera menstruación, que desafortunadamente y penosamente son víctimas de violación sexual o abuso sexual. Porque ninguna de estas niñas tienen una relación consentida. Entre niños, niños no tienen consentimiento para relación y mucho menos a esa edad. Entonces, todos esos casos son casos que se traducen en violación sexual o abuso sexual por diferentes personas que se encuentran en el entorno de esas menores de edad y que desafortunadamente esas niñas quedan embarazadas. Hay quienes se preguntaban si efectivamente en nuestro país hay casos y hay datos de niñas de 9 años que dan a luz. Pues sí, hay niñas de 8 años que han quedado embarazadas y de acuerdo a ese dato que ha presentado la ONE del anuario correspondiente a este año, la cifra ha sido de unas 12 niñas que dieron a luz bajo ese procedimiento, a sabiendas de que estamos hablando de menores de edad que han sido violadas o abusadas sexualmente. Por lo regular en este tipo de casos, las niñas no están en condiciones de pujar. Lo que entiendo que se les practica son cesáreas porque son menores de edad. O sea, una niña que su organismo no está preparado, no tiene ninguna de las condiciones ni físicas, ni psicológicas, ni fisiológicas para atender a otro niño porque es una bebé con otra bebé en brazos. Entonces, si vemos de manera más resumida el informe del periódico Listing Diario, me voy a ir ya a la data y por eso les digo que hemos avanzado en nuestro país porque la ONE trae la estadística del año 2011 al 2022 o al 2023. Y para el anuario del 2011, que es la data con la que quiero comparar y por eso les digo que hemos avanzado, si bien es un caso grave y esperemos que no tengamos estadísticas de niñas y sobre todo de 8, de 9 años embarazadas o adolescentes embarazadas, el número ha bajado. Si vemos y podemos volver a la publicación del periódico Listing Diario para que nosotros podamos ir leyendo, en el subtítulo que dice disminución. Disminución dice, de acuerdo, perdón, si puede ir conmigo, señor director, lo tenemos, viendo desde el año 2011 presentan las cifras más altas. Entonces, en el año 2011, que es la cifra, vamos al final de esa nota de prensa. Los años que reflejan hasta el final, siga bajando, los años que registran mayor natalidad de embarazos de menores de 20 años fueron 2012 y 2011. Con 23.4% y 24.32% respectivamente. En 2015, esa data, la cifra se situó 19.70, en 2014 fue 20% y en 2013 fue un 20.880%. En el año 2017, en el año 2018, perdón, la cifra de adolescentes o menores de 20 años embarazadas estaba en un 17.42%, en el 2018 fue un 18.37%, en el 2016 nosotros teníamos un 18.89%. En el 2019, la data pasó a 16.55%, en el 2020 llegó a 14.99%, en el 2021 13.97%, en el 2022 12.71% y para este anuario del 2023, la cifra se sitúa en 11.89%. Estamos hablando de las estadísticas de nacimientos de madres menores de 20 años de edad, las que son las registradas en cuanto a la data de embarazo en adolescente. Si vamos a las niñas, según la ONU, en el 2011 se registraron 2.391 nacimientos, contrario a 643 del 2023. Esto, vuelvo y reitero, es la data del informe que el periódico Listing Diario trae en el día de hoy, referente al anuario de estadísticas vitales de la Oficina Nacional de Estadísticas, valga la redundancia, en el que da cuenta de los datos referentes a los embarazos en las adolescentes. No busco la data de la ONU hoy, pero sí prometo compartirla con ustedes mañana para que podamos ver la gráfica de manera más puntual. Pero sí quise resaltar este trabajo del periódico Listing Diario porque me parece que hemos ido avanzando. De tener un porcentaje de un 24% en 2011 a 2012, entonces en el año 2023, que esa cifra ya se sitúe en un 11%, quiere decir que hemos reducido más del 50% del porcentaje que teníamos de referencia de embarazos en niñas menores de 20 años de edad, que son las que entran en la categoría de adolescentes y eso me parece una cifra que como país debemos de celebrar y seguir trabajando para que se siga disminuyendo porque no es posible que nuestras niñas y sobre todo, señores, esto es una cosa que desgarra 8 años de edad, 9 años de edad, una niña embarazada, violada y abusada. Tenemos que tener legislaciones mucho más fuertes y que ese tipo de casos se puedan reducir. Bien, vámonos a la pausa, señor director. Al regreso entonces vamos a compartir con ustedes la rendición de cuentas de la magistrada Miriam Germán Brito, quien, de acuerdo a lo que me han informado, ha comenzado el evento o el acto de rendición de cuentas. Pero vámonos a la pausa y entonces al regreso retornamos con eso. ¡Gracias!